hola hola vamos a por un nuevo vídeo de hoy allá vamos que llueve me he comprado cuatro cosas en temo en la plataforma china de temo vamos a mostraros os voy a mostrar yo quiero por mí que está en cama y que él está constipado vale lo que me ha comprado lo primero que decía comprarme fue este trípode vale giratorio observar creo que va así en color rosita tiene por aquí a ver si ahora lo hago bien ahí tiene que estar apoyado me parece ahora si gira así quieras porque lo pongo aquí y lo aguanto aquí a sergida entendido veis va a funcionar con la cara es un tipo de que donde yo es para poner el móvil mi móvil no son de europa no depara y por ejemplo mira para allá el tipo de mira para allá mira para acá frente gira o no gira esto para allá bueno se mueve no un tipo de giratorio ahora lo paro paro ya me he mirado bastante esto es la verdad que estaba poniendo el móvil la gracia paro eso es el trípode giratorio luego viendo por temo me compré este masajeador facial yo pensaba tenía luces y esto me voy a quitar las gafas es para hacer dar masajes cuando la crema lo que hace mucho ruido y yo pensaba que tenía luces es para acá para acá para las arruguitas lo que esto quizás es lo que más me me ha decepcionado porque no no de las funciones sí sabéis no de la función en sí que anuncian que se anuncian alto en redes sociales quizás también ha comprado el adecuado cuyo que sé el masajeado facial y el otro lo que he comprado es esta faja esta faja que ya veréis que tiene su funcionalidad de papada me la voy a ajustar porque yo tengo bastante cabeza esto se pone así y así y se cierra por arriba en teoría pero las orejitas las sacas también ¿sabéis? voy a hacer un primer plano madre mía que horror que horror ¿esto parezco? la de ¿veis? para la papada el perfil y la funcionalidad hoy no puedo ir a hablar no molesta mucho hay que dejar unas cuantas horas es para aguantar la papada esto varía 2 euros el tema 1,99 y es reutilizable es lavable y toda la historia ¿vale? y lo último que compré fue esto este cacharro que es para aumentar los labios ¿vale? y es bufar soplar voy a quitar el primer plano a ver así es donde digas bufas es que no sé cómo viene bien la funcionalidad de esto bueno como una trompeta se ve ¿no? se entiende no lo sé bueno y hasta aquí hasta aquí mis cuatro productos de Temu que esos cuatro productos yo me quedo con el el trípode quizás y la faja de la papada esto el masajeador facial es más decepcionado por lo que ya os digo donde no tiene luces y nada y hasta aquí el vídeo de hoy ¿vale? saludetes estoy oyendo en la calle y saludos de Santa Rosa de Gramanet ¿vale? un abrazo si os quiere y suscribiros al canal que se está por aquí o por allí hasta luego feliz día chau chau Gracias.